Hola, ¿Kings subiendo seeds? Pues sí, resulta que desde hace un tiempo vengo recopilando las mejores seeds para tu Minecraft Bedrock. Y no, no serán seeds genéricas, con aldeas, portales y una super mina con la que salís con todos los diamantes del mundo. No, serán islas, islotes y retos nuevos para tu juego. ¿Quieres jugar a otro nivel Minecraft sin necesidad de instalar aos? Bueno, hoy te presentaré mi top 10, las mejores seeds de Islas Survival. Siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Pero espera, espera. Este video se encuentra patrocinado por Dodge. La gentecita de Dodge me ha pedido que le reproduzca el video de su más reciente lanzamiento. Un teléfono súper resistente con una calidad altísima y un procesador demasiado potente que va a poder correr cualquier videojuego. Les recomiendo que miren el video entero. Créanme que vale demasiado la pena conocer las características de este genial teléfono. Nuestra primera seed es un islote bastante grande y bastante completo. Su lugar de spawn suele ser variado entre Bedrock y Java. Sin embargo, les comentaré qué es lo que encontraremos en esta. Para iniciar, tendremos una aldea de un tamaño considerablemente grande, donde vamos a poder vivir los primeros días de nuestra aventura. Muy cerca estará un super portal al Nether. Y ojo que tendremos varias minas dentro de esta misma isla, pero la que más resalta es la que está en la punta final, ya que tendré una profundidad demasiado alta y muchísimos demasiados lugares por explorar. En caso de que seas algo hardcore y busques un poco más de exigencia como yo, esta es tu seed. Spawnaremos en un bioma de jungla bastante peculiar, con mucho bambú y árboles frondosos por toda la isla. Como dato extra, en caso de que de verdad quieras un mundo técnico aquí, te recomiendo replantar todos los árboles. Tendremos recursos prácticamente inagotables y los animales aparecerán rápidamente aquí. Y no, no hay mucho que comentar acerca de esta. Y en caso de que busques algo diferente, la octava es definitivamente la tuya. En esta seed encontraremos un bioma de bosque refundido en un extremo congelador. Aquí contaremos con los recursos necesarios para tener un buen survival, sin problemas de comida, madera o minas. Además de que contaremos con una aldea de término medio en ambos biomas. Entonces, ya sabes, puedes elegir si vivirás en un bosque o en un bioma helado. En casi todas las seeds ha sido fácil la supervivencia. Sin embargo, en esta se complicarán un poco las cosas. En esta seed debemos de vivir en una isla muy angosta, con un agujero entre su zona superior e inferior. Los árboles serán un limitante, ya que debemos de resembrarlos si no queremos quedar en ruinas. Si buscas una planicie para construir tu casita, tendrás la opción de irte a una playita que tenemos a unos cuantos bloques de distancia. Y ahí vamos a poder construir nuestro refugio con total tranquilidad. Y también el alimento será muy complicado de conseguir aquí. Ahora facilitando las cosas para todos nosotros, en esta sexta seed tendremos todo lo necesario para poder sobrevivir muy fácil. Estamos hablando de que tendremos una gran isla de jungla con frutas, animales y lo necesario para estar bien aquí. Además de que será muy grande, tendremos una gran cueva por explorar. Tendrás básicamente todos los recursos ilimitados, pero lo mejor de todo es que si exploramos bien a los laterales, encontraremos minas marinas con muchos más recursos que en las minas normales. Esta isla no es un reto, pero si te quieres llenar de recursos mientras haces este reto, definitivamente es la tuya. Por ahí escuché que te fascinan los retos. Bueno, la quinta seed es la tuya. Las cosas ahora se empiezan a poner mejor. En esta cuarta seed tendremos una isla con aldea, base de pillagers y muchos materiales. Lo cool de esta seed es que todo está súper cerca y los putazos no faltarán. La base estará a un costado de la aldea, por lo que debemos de cuidarnos de que no nos maten a los aldeanos y que obviamente no nos maten a nosotros. Las casitas estarán llenas de buenos materiales para iniciar y tendremos una mina marina súper profunda con muchos minerales y demasiado sencillos de conseguir. La tercera es más bien un reto. Aquí estaremos en un desierto con base de pillagers y una estructura. Debemos de rezar o tener suerte para que los cofres contengan cosicas interesantes y poder salir de ahí con vida. Sinceramente lo tomé como un reto personal. Sin embargo, no me fue nada bien las veces que lo intenté pasar. Si buscas algo más bien tranquilo para tu survival técnico, esta seed es la tuya. En esta superisla contaremos con recursos básicamente delimitados, ya que tendremos una aldea grande con bastantes materiales, una subisla con muchísimos árboles, comida y animales por montones, dos cuevas donde conseguiremos todo sin el mayor de los problemas e incluso una playa para relajarnos con nuestros amigos. La idea de estas superislas es no movernos de aquí, terminaré el reto del Minecraft por estos lados. Y en esta, que para mí es la mejor seed, tendremos un plex de tres islas bastante bonitas, muchos materiales, pero lo que más me llama la atención de todo esto, lo más bonito que tiene esta seed, es el barco que se encuentra en naufragio. Este lo vamos a poder explorar y la verdad no le daré mucha vista a lo que hay en el resto de las islas. Es espectacular esta seed y estoy segurísimo que les encantará.